cada vez es más habitual que haya familias monoparentales lo primero que vamos a hacer es dotarlo de absoluta normalidad el modelo de familia tradicional de papá mamá que viven con los hijos en casa sigue existiendo pero ya no es el único ni es el único que podamos decir que es válido para la educación entonces hay que dotarlo de normalidad y eso implica que desde bien pequeños a los niños y a las niñas hay que explicarles cuál es nuestra realidad y decirles tú simplemente tienes papá o tú solamente tienes mamá no nos vamos a adelantar a darles más información de la que en determinado momento pueden entender y pueden procesar pero sí que tenemos que irles contando que esto es lo habitual también va a ser muy importante avisarles en el colegio para que lo sepan pues por ejemplo cuando vamos a hacer el regalito del día del padre del día de la madre que lo sepan para que puedan entender que en un determinado momento le pueden hacer el regalo a otra persona y una cosa que es fundamental en estos casos es saber muy bien pedir ayuda cuando estamos diciendo que toda la carga y todo el peso de la educación recae en una única persona esa persona muchas veces que es lo que pasa que puede tener un nivel de ansiedad y de estrés más alto porque no tiene nadie a quien delegar en estos casos saber pedir ayuda y además tener una buena red social de apoyo va a ser fundamental además también es importante que los niños y las niñas se relacionan con otros niños que puedan estar en su misma situación pero también con niños de otro tipo de familias para que entre todos aprendamos que cada vez las familias son más diversas y que todos los modelos son válidos para educar y y y y y y y y Gracias por ver el video